Presentamos ahora a la profesional portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica, que además, miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario, es experta en oncología ginecológica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y jefe de servicio del Área de Oncología Médica Quirón Salud Córdoba. Recibe el Premio Andalucía Excelente 2019 en la categoría Oncología, la doctora María Jesús Rubio Pérez, que recoge la distinción en manos de Cecilia López, coordinadora de estos premios. Gracias por ver el video. Buenas noches. Realmente agradecer al suplemento, el que me haya elegido a mí, pero realmente no soy yo la persona la que tiene que elegir. Yo solo debo a Quirón Salud, que aceptó el proyecto en el que realmente creo, y vamos caminando juntos, y a todos los pacientes que realmente participan en la investigación y en el avance de la oncología. Realmente esto es una tarea conjunta. Yo trabajo para Quirón Salud, trabajo para España y trabajo para Europa. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Enhorabuena.